Una celebración inédita es la que disfrutaron los más de 550 adultos mayores de Mostazal, que a través de sus clubes fueron beneficiados con la gran sorpresa que les preparó su alcalde para celebrar la fiesta pasando agosto. Y es que para muchos era la primera vez que visitaban el recinto del casino más grande de Sudamérica, por lo que esperaron con ansias la llegada del fin del mítico mes, para ser atendidos en los salones de San Monticello y al ritmo de la música de Luis Dimas hacer la cuenta recresiva y recibir el mes de septiembre. Me recordarás, Caprichito y Sueña fueron parte de los éxitos que el cantautor interpretó en una jornada llena de alegría a la que asistieron los 29 clubes de adulto mayor de la comuna, que incluyó la presentación de un artista local y los reconocimientos a quienes hicieron posible entregar una experiencia inolvidable a los adultos mayores. Todo, todo, todo está rejeo. ¿Pero qué es todo? Cuéntelo. Todo, con los cantantes, el alcalde especialmente, que lo quiero, lo adoro mi alcalde yo, que lo conozco muchos años al alcalde. ¿Y cuando era patrón? No, primera vez. ¿Y cuando era el casino? Primera vez. ¿Y cuando era el casino? Lindo, precioso, precioso. Precioso el casino, lindo el regalo que le hizo el alcalde. Y vamos con él el próximo año. Para el alcalde Sergio Medel, quien fue el principal gestor de la iniciativa, la experiencia para sus regalones fue fantástica. Y agradeció el apoyo recibido por quienes disfrutaron de una noche llena de sorpresas. Y la verdad que mucha, pero mucha gente, yo creo que más del 70%, no había estado jamás aquí en el casino Montichelo. Y hoy día lo han venido a conocer y la verdad que han quedado fascinados por lo esplendoroso que es este recinto. Y la verdad que están todos muy contentos. Ellos siempre van a hacer nuestros regalones y siempre vamos a seguir trabajando por ellos, por toda nuestra comuna, pero especialmente por aquellos que lo han dado todo por desarrollar y por hacer crecer esta gran comuna que es Montazán. En la actividad fue homenajeado quien fuera uno de los más activos integrantes de la comunidad de los adultos mayores, don Edgardo Núñez, quien pereciera hace pocos meses y en quien se forjarán diversas iniciativas en beneficio del deporte y la creación del pueblo. Recibiendo este reconocimiento su hijo, Rodrigo Núñez, y su familia, quien junto a los asistentes emocionados disfrutaron de las imágenes de antaño que atesoraba don Edgardo. En cierre, pasada la medianoche, los adultos mayores fueron trasladados a sus diversos sectores con la tranquilidad de dejar atrás el mítico mes de agosto y preparándose para lo que serán las actividades del mes de septiembre, que el municipio ya tiene listas.